hola hola cómo están bienvenidos y bienvenidas una vez más a este su canal yo soy pati y el día de hoy vamos a utilizar tres envases de vidrio para hacer una hermosa manualidad así es que quédense hasta el final conmigo y para esta manualidad vamos a utilizar esta soguilla que está súper larga y vamos a colocarle en ambos extremos de los envases así de esta forma y vamos a pegar con nuestra silicona caliente vamos a tratar de que pegue muy bien hacia el envase tanto en este lado como también en este lado de aquí que vamos ya a ir pegando una vez que ya hemos terminado de pegar ambos extremos de nuestra soguilla ahora vamos a asegurarle voy a estar utilizando esta cuerda de yute la cual vamos a ir pegando con nuestra silicona líquida para asegurar esta parte baja para que no se nos vaya a salir nuestra soguilla y nuestra manualidad nos quede súper resistente luego también estaremos utilizando silicona líquida para obtener un mejor pegado de nuestra cuerda de yute así vamos a ir pegando nuestra cuerda de yute pero no todo el envase solamente una cierta parte hasta la parte de aquí nada más vamos a cubrir con yute y miren cómo nos queda ahora vamos a cubrirle también la parte de aquí arriba donde va las tapitas así es que vamos también a cubrir con nuestra cuerda de yute y es así como nos quedó ahora lo que vamos a hacer es colocar el otro envase en la cuerda vamos a tomar la misma distancia entre ambos lados yo tomé la distancia de 18 centímetros entre un envase y el otro entonces luego vamos a ir pegando con nuestra silicona caliente así como hicimos en el primer envase una vez que ya hemos terminado de pegar nuestra cuerda hacia el envase vamos a trabajar de la misma forma como en el primero miren cómo nos quedó ahora lo que vamos a hacer nuevamente es ponerle el siguiente envase en la soguilla nuevamente medimos a 18 centímetros luego pegamos y hacemos el procedimiento que hicimos con los dos envases anteriores y así tiene que quedarles miren queda súper resistente y en la parte de aquí arriba sobra un poco de soguilla para poder colgar nuestra manualidad ahora sí vamos con la decoración y para la decoración estoy utilizando esta cinta o blonda con pasapasa para colocarle en la parte de aquí del centro de nuestro envase también estaré utilizando estas medias parlitas para darle esa decoración muy bonita así es que vamos a colocarle en esta parte de aquí arriba con nuestra silicona caliente seguimos con la decoración y para ir terminando estoy colocando este lacito en esta parte de aquí vamos a colocarle con nuestra silicona caliente y es así como ya terminamos la decoración de esta misma manera vamos a hacerle los dos restantes y este es el resultado miren se aprecia ya súper bonito lo podemos dejar así nada más pero en este caso yo quiero seguir decorando la decoración es a gusto de cada uno y es opcional voy a ponerle estas ramitas que vienen en tiras para darle una mejor decoración y que se aprecie mucho más bonito y llegamos al final de nuestra manualidad miren cómo nos queda está súper bonita yo en esta parte de aquí del centro voy a ponerle una velita a pilas para que alumbre la noche se va a ver muy muy bonito ustedes van a ver el resultado final como les voy a presentar en un vídeo entonces colocamos en los extremos las flores o ustedes ya depende de cada uno la decoración que quiera darlo y vean cómo se aprecia miren está súper súper bonito a mí me encantó así es que anímense a hacerlo y muchas gracias por quedarse conmigo hasta el final y recuerden que si les gustó este vídeo regálenme una manito arriba y nos vemos en un próximo vídeo